¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer un vídeo reflexivo. Yo sé que mucha gente lo toma como quejas. Yo realmente no me quejo, fíjate. Yo tengo estas cosas, pero me preocupa el futuro del juego. Me preocupa que busco batalla y ya no es rápido. Ya duró un minuto, dos minutos, tres minutos para conseguir batalla. Y me preocupa el balance del juego en ligas más bajas. El impacto de toda esta meta loca, chetada, fuerte en ligas más bajas que va a traer como consecuencia que la gente nueva se vaya. Porque no todo el mundo puede entender cómo funciona este juego. ¿Cuál es el problema? Al final voy a dar una solución. Me gustaría que veas esa solución y me des tu opinión si te parece bien o mal. El problema es que este robot tiene una habilidad que ya la conocemos. Si eres nuevo, te la explico. Se llama Bling o Blind. La cuestión es que daña por unos segundos, bloquea tu sistema de apuntado. El de tu robot y no puedes apuntar. Si puedes disparar los misiles, las armas como loco, pero no puedes apuntar al objetivo. Dura como 4 segundos, 5 segundos ese tiempo en que te ciega más o menos. Yo creo que son 4. La cuestión es que te hacen daño y el tiempo de recarga de esta habilidad de este robot son 10 segundos. La duración son 6. Es decir, te aplica la habilidad, te ciega, te mata durante 4 segundos. Te destruye, te baja la durabilidad. Luego aplica la habilidad de un dron. La habilidad de un dron como Nebula te da 160 puntos de defensa durante 7 segundos. Si está maxiado el dron, los microchips y toda esa paja. Los microchips T4. Entonces durante 6 segundos más, él va a tener protección. No lo vas a poder matar y vuelve a tener la habilidad. Es allí el problema. No es competitivo. No es competitivo. Sí. Destroza a todos los oponentes y obviamente que hay counter. Sí que hay counter. Y ya te voy a hablar del counter. ¿Por qué digo que no es competitivo? Ok. Hace unos meses atrás, el juego vivió una meta muy similar, pero en armas de titán. Las armas se llamaban Dazer y Lanter. Ahí te coloco linterna porque está traducido en español. Esas armas se volvieron meta. Todo el mundo la estaba usando y el juego decidió. Ahí dice que ellos revisaron el balance, que no sé qué. Y planearon acomodar eso que estaba pasando. Eso fue hace meses atrás. Pero el problema pasaba con un solo titán. Porque esas armas funcionan con un solo robot en tu hangar, que es el titán. Ahora te pregunto. Multiplica este problema por 5. Yo me he conseguido jugadores hasta con 5 bichos de estos. 4 y 5 anglers en el hangar. Entonces no es competitivo. No es competitivo porque es un robot que supera por mucho a todos los robots que existen en el taller. Que el agente free to player pueda obtener y hacerle counter. El mejor es el Ravana. Sí, el mejor es el Ravana. Así que sí, pero ya se está dando esto. Se está dando el trencito. ¿Cuál es el trencito? Si juegan en dúos, en clanes. Uno aplica la habilidad de ciega. Luego el otro aplica la habilidad. Y cuando ya puedes apuntar, el otro te vuelve a cegar. Y si quedas vivo de eso, después de gastar muchas pilas de energía como tonto, el otro también aplica la habilidad. Y adiós. Estás listo. Estás destruido. No te puedes defender. No puedes disparar. No puedes apuntar. Entonces, no le veo yo sentido si el juego detectó que esta habilidad estaba muy desbalanceada hace tiempo atrás, hace unos meses. ¿Por qué volver a introducirla en el juego sin un buen balance? Este tiempo de recarga, de espera de 10 segundos es muy corto. Es demasiado corto. Yo no estoy pidiendo un nerfeo. Pero sí estoy pidiendo que por favor dejen de colocar cosas desbalanceadas. Es solamente eso. No te confundas. Por ahí hay gente tonta que hace memes y bobas así. Pero el punto es ese. Acá, pues, yo tengo una ventaja, un privilegio. Estoy metido en un programa de creadores de contenido. Tengo acceso a estas cosas. Las puedo disfrutar. Pero ahora la pregunta es. ¿Piensas que Pincelada se está quejando? ¿Por qué tengo dos de esto? ¿O porque sé que te va a afectar a ti que no lo tienes? ¿Qué te va a afectar a ti que juegas quizás en la noche y no vas a poder jugar, disfrutar el juego? Porque hay unos robots que no te van a dejar disparar. Piénsalo y déjalo en los comentarios. ¿Cuál es la solución? Ok, yo estaba pensando en la solución. ¿Qué hacer? Ya tengo múltiples videos de counters. ¿Sí? Algunos counters que funcionan. Pero me di a la tarea de probarlo y probarlo y probarlo. Y llegué a la conclusión que todos los counters funcionan siempre y cuando hayan pocos enemigos con angler. ¿Sí? Quizás hay dos o tres con angler por allí. No al mismo momento. Pero ¿qué sucede cuando me ha salido un clan? Me mata de una vez, me destruye. No hay counter. El counter es irse a la batalla. Mentira, pero sí. No haces counter de nada porque te matan. Quizás medio le bajas la vida a uno y ya los otros dos te están matando. ¿Cuál es la solución, Pixonic? Y ustedes díganme si estoy mal o estoy bien. Bien, he probado que este es el mejor counter que he podido conseguir. Ya existe en el juego y es fácil de aplicar un módulo activo que se llama rompeescudos. ¿Sí? ¿Por qué es el mejor counter? Bueno, ya he hecho videitos por allí, algunos shorts. Simplemente tratas de esperar que el robot salga de la habilidad y lo atacas con todo y aplicas rompeescudos. Pero mi solución es que balanceen el rompeescudos. Tiene un tiempo de recarga de 25 segundos. Con la habilidad de piloto lo puedo bajar casi a 20 por allí. Pero sigue siendo poco efectivo. ¿Sí? Sigue siendo poco efectivo. La solución que yo le pido a Pixonic es que le dé un balance a esto. Y por favor, le coloque un tiempo de recarga de máximo 15 segundos. Yo creo que si tenemos el rompeescudos durante 15 segundos, ¿sí? Para activarlo, vamos a poder tener una mejor estrategia en contra de la meta. No tan solo del Angler. También está el Mars. Están todos los escudos sin sentido en el juego. Que cada vez se vuelve peor. Yo ya los veo igual porque, joder. Ya uno se acostumbra a esa locura. Pero sé que están mal tantos escudos. Así que, solución Pixonic. Balancea esto y colócale 15 segundos de recarga. Escúchame bien. Estoy más que seguro que la gente lo va a tomar feliz. ¿Sí? Va a sentir que el juego está mejor balanceado. Porque vamos a tener cómo hacerle frente. Quizás no a un clan, obviamente. Como te digo, hacen los trencitos. Y todo el mundo te está cegando y tú nunca puedes apuntar. Pero sí, quizás, a los que juegan solos. Y bueno, alguno que otro que juegue en clan por allí que lo pueda utilizar. Déjame tu opinión, gente. ¿Piensas que el rompe escudos sería una buena solución? Si es balanceado a tantos problemas. Ojo, no es tan solo el angler. También es este robot que está aquí. Y también son los múltiples escudos que se activan durante la batalla. Yo, de verdad, estoy tratando de hacer este video simplemente para encontrar soluciones a algo que pienso que va a afectar mucho al juego. Ya hemos vivido estas cosas. Yo ya he perdido innumerables amigos, conocidos, youtubers se han ido por desbalances como este. Entonces, bueno, yo en su momento, hace unos días atrás, hice un video donde casi me estaba despidiendo. Porque ya no le encontraba sentido. Ya no le encontraba sentido, de verdad, de seguir usando estas cosas. Prácticamente es como volver al pasado. Y ese balance de las armas de titán, de las cegadoras, es como que si no fuese existido. Y esto es peor porque te puedes colocar múltiples robots iguales en el hangar. Poco competitivo. Un shooter donde tú no puedas disparar, a mí me parece poco competitivo. Poco competitivo. Se les quede, gente. Espero que me dejen allí también sus soluciones. Estamos hablando de este angler. Hay muchas otras cosas que no funcionan bien en el juego. Pero me estoy enfocando en esto para que no se siga extendiendo y se vuelva un peor. Pero sí, un problema peor de lo que posiblemente sea. Bye, bye.